Muy buenas noches, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Hoy venimos con un ritual que sirve para cortar y devolver todo lo que nos están haciendo. Cuando sabemos que una persona nos está realizando brujería, nos está haciendo el mal de ojo, nos tiene mucha envidia, esta es una manera de proteger y devolver. ¿Por qué? Porque vamos a guiarnos por la ley del 7. 7 veces lo que nos desean. Entonces, cuando sabemos que alguien nos está herviendo, de cualquier manera, lo que vamos a usar es tomar una ventanera y la vamos a cortar. Vamos a cortar esta parte, muy bien, y queda sin pico. Vamos a cambiar el lado, ¿por qué? Porque estamos devolviendo y estamos cambiando nuestra esencia, lo que nos desean. Sí, estamos devolviendo eso que alguien nos mandó. Entonces, vamos a utilizar 7 porque lo vamos a hacer por 7 noches seguidas. Una vez que todo esto termina y se consume la vela, va directamente al inodoro o a una bolsita y afuera. Al inodoro, ¿por qué? Porque se va con toda la porquería, ¿sí? Eso lo van a manejar ustedes y también según los restos que quedan. Bueno, acá tenemos, yo ya corté, recuerden, cortan el pico original, lo acabo de mostrar y hacen una nueva mecha con la base. No tienen que poner nombre, solo tienen que pedir que el mal que nos están haciendo le vuelva 7 veces a esa persona. La vamos a prender y la vamos a dejar que se consuma, ¿sí? Muy bien, vamos a pararla, ¿sí? Porque es un corte, obviamente, es irregular. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Esto, ¿qué hace? Nosotros no estamos haciendo mal, ¿sí? Estamos simplemente cortando y devolviendo lo que nos han hecho. Recuerden que lo vamos a hacer durante 7 noches. Tenemos que esperar el proceso y si sentimos que continúa los 21 días, lo podemos repetir. ¿Ok? Sería una vez al mes porque se utiliza una semanita, se espera 21 días y se vuelve a realizar. Espero que les haya parecido fácil, que lo realicen. Déjenme los comentarios abajo. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un like y muy pronto cuando lleguemos a los muchos suscriptores vamos a estar haciendo sorteos. Les mando un beso enorme y gracias siempre por estar.